¡Yee! ¿Qué pasa gente? Soy Wilson y estamos en la taberna de Hearthstone después de un largo periodo de tiempo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues nada, que simplemente estaba subiendo The Witness y se me ha ido un poco de las manos, ¿no? Porque no he subido nada más, ni hasta que acabe la serie, pues a lo mejor este vídeo lo veis el domingo. Si tal, porque es el único día que no suelo subir vídeos. Entonces, nada, vamos con la pelea. Armas aleatorias, ¿no? En vez de poder de héroes, tenéis armas. Y para eso, pues pícaro, yo qué sé, ¿no? Lo he visto en Herpon, la página de mazos. Y yo qué sé, pinta bien, pinta bien. Vamos a comprobarlo, si pinta realmente bien. He jugado una contra un paladín y me ha cosido a palos, os soy sincero. Y digo, yo qué sé, vamos a probar otra. Si no, pues hay más mazos, simplemente es encontrar uno al que tal. También hace mucho que no juego. Y la taberna, al haber salido, o sea, al haber jugado la taberna desde, no sé, tan tarde, por ejemplo, pues la gente ya más o menos la controla, ¿no? No habrá mucha gente como yo. Vale, me gusta. Me gusta porque estas dos van a tener mucho juego. Entonces, eso es good. Vale, empezamos con arma de goma de espuma. Voy a hacer esto. Porque así ya pegan de 6. Y es algo que está guay. Es arriesgado, lo sé. Pero bueno. Vale, un gomito, lo vamos a matar. Lo matamos. Bueno, tiene que matar a esta tía. Debería. Vale. Va a gastar un matar. Vale. Que lo gaste. Nos ha salido, vale. Una caca, pero bueno. Tenemos el cargar. Y estamos ya sin cartas. O sea, que cuidado. Otro tío, que fuerte. Ah, interesante. Vale. Tranquilo, chicos. Le damos. A ver qué hace ahora. Bueno. No estamos en una mala situación. Depende si tiene a los perros, por ejemplo. O algo así. ¿No? Vale. Vale, un matar. Está bien. Que gaste un matar es good. Vale. Vamos a usar esto. Esta que hace. Vale. Vamos a jugarlo sin nada. Lo sé. Pero es lo que hay. Vale. Tiene un buen arma. De 7. Nos pegará la cabeza porque es un hunter. ¿No? Vale. Exacto. Muy bien. Podemos. Romper esto. Vale. Vale. Y nos guardamos. Vamos a pegar uno. Vale. A ver qué tiene. Perros. Ha gastado los dos matar. Cambia de arma. Le sale una mierda. Secreto. Y a buzón. Vale. Vamos a matar a uno. Muere. Y a ver qué nos sale. Vale. Una caca. Está un golpe. Ahora cambiamos de arma y ya está. Vale. No nos importa. Muy bien. Venga. Vamos a jugarlo con estilo. Allá va. Podríamos haber perdido. Pero bueno. Perdido no. Pues nada. Taberna de Hearthstone. A ver. Tengo hasta la A de dominancia. No la juego. Vamos a ver. Si mi suerte en sobres no ha cambiado demasiado. ¿Vale? Bueno. Al menos ha sido rápida. Mira. Una épica. Oh. Bueno. Épica. No es dorada. Pero bueno. Tengo todos los muslos que ya por suerte. Bueno. Pues la taberna de Hearthstone. Variada, ¿no? Yo que sé. Tampoco es una espectacular. Y está bien. ¿Sabes? Para ganar. De vez en cuando. Pues está bien. Al menos te diviertes. Así que nada. Ya sabéis. Dadle caña. Y nos vemos en el siguiente Hearthstone. Adiós.